Saludos y bienvenido, bienvenida sea usted a este espacio de la medicina al día. Deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición de salud. Mi deseo es como dice la Biblia en 3ª de Juan, versículo 2. Que tengas salud, así como prospera tu alma. El objetivo de los temas de salud que traigo a ustedes es con la finalidad de educar e informar. Como médico cristiano, tomamos con mucha seriedad este espacio. Y todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Soy el Dr. Eliseo Núñez Estrella. Pratiqué medicina de familia, medicina general. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube de R Núñez Estrella. A todos aquellos que me escriben por YouTube, gracias por su participación. Aquellos que quieren que les dé una opinión médica y quieren enviarme los datos que voy a pedir a continuación. Lo pueden hacer a través de mi correo personal, correo electrónico. Así es que cuando vayan a pedir alguna opinión, voy a necesitar además de su diagnóstico, edad, estatura, peso y si toman medicamentos, cuáles son. Esto es para tener una idea de su condición de salud. Usted puede hacerlo de la manera privada a mi correo electrónico, el cual más adelante vamos a poner en pantalla. Me siento muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Cuando veo a una persona padeciendo una enfermedad causada por la alimentación inapropiada, me motiva más para educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. Mi especialidad siempre ha sido la alternativa. Hay una página que tenemos en nuestra página web www.hnhsupplements.com Esta página la hemos dejado con el objetivo de que usted puede informarse, no es para venta. Si le interesa alguno de los suplementos de nuestra farmacia en línea, entonces usted lo puede hacer a través de contántenos. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Si le interesa que le hable de algún tema o alguna enfermedad, usted lo puede poner aquí en YouTube, el canal de YouTube. En este espacio de la medicina al día, hablemos de enfermedades de epilepsia y los consejos prácticos. Que la epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epilético. Para considerar epilético a alguien, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia. Esto se llamaría ataques recurrentes. La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección neurológica. Dicha afección no es contagiosa ni está causada por ninguna enfermedad o retraso mental. Algunas personas con retraso mental pueden experimentar ataques epiléticos, pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. La epilepsia puede aparecer a causa de una lesión o una cicatriz cerebral, en muchos casos producida durante el nacimiento o inmediatamente después de nacer. Y otro tipo de epilepsia se denomina idiopática, o sea, de origen desconocido, y no tiene ninguna señal cerebral y que, por lo tanto, no puede conocer la causa de sus ataques epiléticos. A pesar de ello, es posible que esté provocada por algún tumor o malformación cerebrales, por otras enfermedades como la meningitis. La meningitis es una enfermedad infecciosa provocada por virus o bacterias que se encuentran en la nariz y la garganta de personas sanas, o sea, que son portadores sanos, que la contagian a terceras personas. La enfermedad provoca la infección e inflamación de las meninges, unas membranas que rodean al cerebro y la médula espinal y la encefalitis, etcétera, etcétera. Las personas que tienen epilepsia sin indicios acostumbran a tener su primer ataque entre los 2 y 14 años de edad, según los expertos. La epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epilética. Se ha observado que algunas personas epiléticas tienen una cantidad más alta de neurotransmisores activos. Estas son sustancias encargadas de conducir el impulso nervioso entre las neuronas, lo cual incrementa la actividad neuronal. En otros, se ha observado una cantidad baja de inhibidores de dichos neurotransmisores, lo cual también aumenta la actividad neuronal. Hay varias posibles causas. Predisposición hereditaria. Es más probable que una persona tenga convulsiones si sus padres han padecido crisis convulsivas, pero actualmente se está tratando de localizar el gen responsable de las crisis convulsivas. La otra causa es el estado de maduración del cerebro. Aún entre las diferentes edades pediátricas, hay una enorme diferencia en la frecuencia de convulsiones infantiles. En la etapa prenatal, el umbral es muy alto y las crisis poco frecuentes. En el recién nacido, primeros 30 días, el umbral es bajo y las crisis frecuentes. Entre los 2 y 5 años, el umbral va aumentando hasta que alcanza el nivel máximo a los 5 años. Y de esto se podría deducir que la maduración cerebral por sí sola modifica la frecuencia de las crisis convulsivas. También se puede pensar que los síndromes epiléticos en niños son completamente diferentes a los de los adultos. Y hay otra causa posible, existencia de lesión cerebral. El cerebro puede estar programado para desarrollarse normalmente, pero puede sufrir lesiones durante el embarazo, el nacimiento o más adelante. Las lesiones pueden deberse a tumores cerebrales, alcoholismo u otras drogas, Alzheimer, meningitis, encefalitis, sida, ciertas alergias, etcétera, etcétera. Porque todo ello altera el normal funcionamiento del cerebro. Y los ataques al corazón, infartos y enfermedades cardiovasculares también influyen en la aparición de un ataque epilético porque privan al cerebro de oxígenos. También están las reparaciones incorrectas. En algunos casos, el cerebro intenta reparar los daños causados, pero puede generar conexiones neuronales anormales que podrían conducir a la epilepsia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se producen los ataques epiléticos? Antes, el video de la epilepsia que vamos a ver en unos instantes es con fines educacional. Observemos. Debemos diferenciar lo que es una crisis, fenómeno de aparición brusca, una crisis epiléptica, crisis que tiene su origen en el cerebro, y una epilepsia, que es la repetición de las crisis epilépticas, que se produce por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Dependiendo de la extensión y de la zona del cerebro que se afecte, la expresión clínica de la enfermedad será distinta. La clínica más llamativa se produce cuando se activa la zona motora y la persona afectada sufre una serie de movimientos corporales incontrolados, de forma repetitiva, denominados convulsiones. No en todas las crisis o ataques epilépticos se pierde la conciencia ni se tienen movimientos. Una crisis epiléptica puede consistir simplemente en desconectarse transitoriamente del medio o realizar actos repetidos sin finalidad, como abrocharse o desabrocharse botones, movimientos de masticación, etc. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la sinectud, aunque suele ser más frecuente en los dos extremos de la vida. Como ya hemos señalado, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes de cualquier tipo. Una crisis epiléptica es la aparición repentina de síntomas y manifestaciones clínicas producidas por descargas bruscas anormales repentinas de actividad eléctrica cerebral, que en la mayoría de los casos interrumpen las funciones cerebrales normales. Las crisis epilépticas pueden surgir en diversas regiones del cerebro y pueden provocar actividad motora anómala, alteraciones sensoriales, cambios del estado del ánimo y pérdida de conciencia. Los ataques o crisis focales son los más comunes, en los cuales participa solamente una población local de células neuronales. Después de observar este video, el estado epilético más grave de los trastornos convulsivos, las convulsiones no se detienen. El estado epilético es una regencia médica porque la persona tiene convulsiones acompañadas de intensas contracciones musculares y no puede respirar adecuadamente y tiene extensas descargas eléctricas en el cerebro. Si no se procede al tratamiento inmediato, entonces el corazón y el cerebro pueden resultar permanentemente lesionados y pueden sobrevenir la muerte. Las convulsiones epiléticas a veces se clasifican según sus características. Las convulsiones parciales simples se inician con descargas eléctricas en una área pequeña del cerebro y estas descargas permanecen limitadas a una zona. Según la parte afectada del cerebro, la persona experimenta sensaciones anormales, movimientos o aberraciones psíquicas. Por ejemplo, si la descarga eléctrica se produce en la parte del cerebro que controla los movimientos musculares del brazo derecho, este puede presentar espasticidad muscular intensa y contracciones. Y si ocurre en lo más profundo del lóbulo anterior, o sea, la parte del cerebro que percibe los dolores, la persona puede sufrir un dolor placentero o desagradable muy intenso. En las convulsiones, los síntomas se inician de una parte aislada del cuerpo, como la mano o el pie, y luego ascienden por la extremidad al mismo tiempo que la actividad eléctrica se extiende por el cerebro. Y las convulsiones parciales complejas, o sea, las partes psicosomotoras psicosomotoras se inician con un periodo de uno o dos minutos durante el cual la persona pierde contacto con su entorno. Y la persona puede tambalearse, realizar movimientos involuntarios y torpes de brazos y piernas y emitir sonidos inintengibles, no entender lo que los demás expresan y puede resistirse a que le presten ayuda. Preste atención que el estado confusional dura unos minutos y si se sigue de una recuperación total. Las crisis convulsivas, gran mal, o convulsiones tónico-clónicas, se inician en general con una descarga eléctrica normal en una pequeña área del cerebro y la descarga se extiende rápidamente a las partes adyacentes del cerebro y causan la disfunción de toda el área. En la epilepsia primaria generalizada, las descargas anormales recaen sobre un área amplia del cerebro y causan una disfunción extensa desde el principio. En cualquier caso, las convulsiones son la respuesta del organismo a las descargas anormales. Durante estas crisis convulsivas, la persona experimenta una pérdida temporal de conciencia, espaticidad muscular intensa y contracciones en todo el cuerpo. Giros forzados de la cabeza hacia un lado rechinar los dientes, incontinencia urinaria. Después puede tener dolores de cabeza, cefalea, confusión temporal o fatigabilidad extrema. Habitualmente la persona no recuerda lo sucedido durante la crisis. El pequeño mal, o sea, la crisis de ausencia, puede iniciarse en la infancia antes de los 5 años de edad y no puede convulsionar si los demás síntomas dramáticos del gran mal. En cambio, la persona tiene episodio de mirada perdida, pequeñas contracciones de los párpados o contracciones de los músculos faciales que duran de 10 a 30 segundos y la persona está inconsciente pero no cae al suelo. No se puede, no se produce un colapso ni presenta movimientos espáticos. Tres métodos principales de diagnóstico de la epilepsia. Primeramente la historia personal y médica del paciente. El médico la realiza obteniendo la información posible que pueda darle el afectado. Inclusive, el especialista en este caso son un neurólogo pero toda la información que se recopila en un médico de familia que le va a dar el afectado o el familiar son las características del ataque epilético que le pasa momentos antes de que comience el ataque. Es lo único que puede recordar, etcétera, etcétera. También se hace a través de un electroencefalograma que se hace con una máquina que proporciona dibujándose unas líneas ondolantes las señales eléctricas que llegan desde la célula del cerebro con el electroencefalograma. El médico descubre si hay circunstancias cerebrales especiales que expliquen por qué se producen los ataques epiléticos. No obstante, el electroencefalograma no siempre muestra que haya indicios de epilesia porque a veces los cambios eléctricos se producen en zonas muy profundas del cerebro en otras ocasiones. En el momento de hacer el electroencefalograma no se está produciendo ningún cambio. También hay tomografía computarizada que consiste en otra máquina que hace una serie de fotografías de los diferentes niveles del cerebro con las que se puede ver si existe en algún en esa persona algún bulto una cicatriz una marca o cualquier otra condición que pueda estar causando los ataques. Vamos a la prevención a los consejos prácticos. Actualmente frente a las crisis ¿qué se debe hacer ante una crisis de epilecha? Lo ideal es tratar de echar a la persona en el suelo porque si no terminará cayendo por sí misma con los riesgos siguientes por ejemplo riesgos de lesión si el enfermo ya se está medicando y lleva siempre consigo unas pastillas tabletas o similares y ha informado de ello a los que se encuentran con él en el momento del ataque habrá que introducirle el fármaco en la boca antes o después del ataque habrá que introducirle este fármaco en la boca antes o después bueno es que después que se produzca la crisis durante la crisis no tiene sentido porque el proceso digestivo se detiene no hay causa por qué ponerle un medicamento en la boca cuando ya tiene los ataques hay que tener mucho cuidado al acercarse también al enfermo porque incluso estirado en el suelo en el piso despliega una fuerza inconsciente fuera de lo normal y puede dar golpes con cualquiera de las extremidades se deben apartar de inmediato todos los objetos que puedan estar a su alrededor porque podría alcanzarlos y golpear o golpearse con ellos y uno de los movimientos incontrolados que realice será probablemente con la boca así que hay que tratar de ponerle entre los labios en la boca un objeto grande alargado y duro como quizá un pedacito de madera por ejemplo para que no se muerda la lengua ni los labios que puedan terminar seriamente dañados para que no se golpee la cabeza contra el piso el suelo durante las convulsiones se le puede colocar debajo de la nuca una almohada un almohadón o bien una prenda ropa doblada para que no se maltrate no hay que tratar de trasladar a la persona estas son las cosas que no debe hacer no debe tratar de trasladar a la persona mientras sufre el ataque lo mejor es esperar a que este pase si las convulsiones se prolongan más de 5 minutos o se debe o se sabe con certeza que se trata de una persona diabética o una persona que está embarazada lo que se debe hacer es avisar de inmediato al 911 de su localidad o llamar a una ambulancia etcétera ayuda inmediatamente inclusive si usted quiere no esperar a que ya tan pronto le esté dando la crisis hay posibilidad de que le puedan ayudar una vez superado el ataque espilético el enfermo no va a recordar lo que le ha pasado y se sentirá muy confuso no hay que dejarlo solo porque es posible que no recuerde donde está o donde vive es importante que usted no lo deje solo que le ayude mejor y no hagan burla así es que estos son casos que se pueden dar de personas que no tienen esa capacidad de tener compasión ahora que es lo que no se debe que no se debe hacer no es necesario realizar respiración artificial los cambios de coloración de la piel se producen a causa de la reactividad de los vasos cutáneos no hay riesgo de que el niño se ahogue con su lengua los ruidos se deben a la falta de coordinación de la respiración y al momento de secreciones no se debe sacudir o golpear el epilético la crisis comienza y se interrumpe de una forma espontánea no hay que ponerle alcohol en la frente no hay razón para frotarle la frente con alcohol y esta medida no tiene ninguna utilidad para controlar las crisis convulsivas y en cambio se coge riesgo de que se produzcan lesiones químicas si el alcohol entra en el contacto con los ojos no es útil administrarle medicamento como dije anteriormente por la boca el epilético está inconsciente el mecanismo para tragar está falto de coordinación en ese momento además los medicamentos anticonvulsivos no hacen efectos inmediatamente los cambios en el control de la crisis se aprecian durante o cuando los fármacos ya han llegado a la sangre en cantidades suficientes y tras posiblemente siete días como mínimo pasada la crisis no se necesita ningún sedante una vez que el epilético deja de convulsionarse y está dormido ya no es necesario o sea los medicamentos que se usan para interrumpir las crisis son sedantes de acción corta su efecto dura de unos 20 a 40 minutos por lo que una persona pasa una vez pasada la crisis no tiene utilidad ahora muchos casos de epilepsia secundaria a traumatismos se pueden prevenir haciendo uso de algunos cinturones o de cascos en la bicicleta poniéndolo hay varios objetos que se pueden usar o cinturones para proteger y en general tomar la medida de precaución necesaria para evitar traumatismos y daños en la cabeza seguir un tratamiento después del primero o segundo ataque también puede prevenir la epilepsia en algunos casos unos buenos cuidados incluyendo el tratamiento de la presión arterial alta e infecciones durante el embarazo si estás embarazada y tienes ya ese indicio pueden prevenir daños cerebrales durante el desarrollo del bebé que conduzcan a una posterior epilepsia u otros problemas neurológicos recuerde esto la mujer es embarazada deben cuidarse mientras están embarazadas para que no lleguen a una conclusión de que puedan tener algunos problemas neurológicos para la mayoría de los pacientes epiléticos los ataques pueden ser controlados con un medicamento administrado en la en la dosis y formas adecuadas debido a que la combinación de varios medicamentos amplifica los efectos secundarios no se automedique por sí solo solo se prescribe en aquellos casos en que el control de los ataques es imposible con un único medicamento esta parte la tiene el médico el tratamiento de enfermedades cardiovasculares presión arterial alta infecciones u otros trastornos que pueden afectar al cerebro durante la madurez y la vejez también pueden prevenir muchos casos de epilepsia en adultos y por último identificar los genes implicados en muchos trastornos neurológicos que pueden ofrecer oportunidades para un estudio genético y un diagnóstico que puede prevenir muchos casos de epilepsia en estos consejos prácticos la alimentación cuando los medicamentos no dan buenos resultados una alternativa o complemento al tratamiento recuerde esto puede seguir tomando sus medicamentos pero hay alternativa que puede ayudarle también puede una dieta rica en grasa y baja en carbohidratos de carbono y proteínas que el médico o un dietista profesional también puede indicarle y ajustará a las necesidades personales todo esto es lo que le va a ayudar para que usted pueda vivir mucho mejor y más saludable hay mucha precaución que hay que tomar recuerde finalmente la buena salud depende de la disciplina y estilo de vida tiene usted preguntas quiere que le hable de algún tema o alguna enfermedad hágalo en mi canal de youtube o escriba mi correo personal drnunesestrella arroba jameo.com en youtube puede encontrar este y otros videos de salud para tener acceso a mi cuenta de youtube busque drnunesestrella si le interesa recibir videos similar suscríbase en la parte que dice suscribe que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina porque prevenir es mejor que curar a ustedes gracias por acompañarme soy el doctor núñez estrella y esto es la medicina al día que la paz de dios siga en su vida y los suyos hasta la próxima hasta la próxima